Después de haber estado retenidos por espacio de dos días por habitantes de Pueblo Hidalgo, municipio de San Luis Acatlán, el alcalde Agustín Ricardo Morales, ocho regidores y funcionarios de la comuna fueron liberados al firmar una minuta donde el primer edil y el cabildo se comprometieron a entregarles más de 13 millones de pesos en efectivo para la realización de beneficios para ese pueblo. El documento se establece el cumplimiento de un presupuesto por mucho superior a lo contemplado por el Coplademún para obra pública del ramo 33 y el manejo del presupuesto por un comité de la comunidad y este recurso manejarlo en efectivo. ¿En qué caso? En este caso nosotros estamos en la revisión del documento, estamos en la valoración y estamos de que los documentos pues también sean revisados por las instancias que corresponden porque como todo recurso público pues tiene reglas de operación, tienen normativas y tienen instancias que vigilan la buena aplicación de los recursos y por supuesto que las instancias fijarán una posición para que nosotros también como gobierno municipal podamos caminar sobre esa ruta. En conferencia de prensa realizada en el interior del ayuntamiento, el primer edil afirmó que la firma de ese documento no es válida por haberlo hecho bajo presión de un grupo de habitantes de Pueblo Hidalgo. Lo que sí no podemos asimilar ni podemos aceptar es ir a una asamblea, a un proceso de linchamiento y sobre todo de que la asamblea nos determine lo que tenga que firmar en este caso el cabildo. Agustín Ricardo Morales reprobó la actitud del grupo de inconformes quienes les impidieron la salida por espacio de dos días sin permitirles consumir alimentos ni llevar a cabo el aseo personal. Dijo que se violaron sus derechos como ciudadanos y como funcionarios. Fue una posición en desventaja porque nosotros no íbamos a una asamblea donde prácticamente pues se fuera a tomar una decisión por la asamblea y que nosotros solamente plasmáramos nuestras firmas y nuestros sellos, sino que íbamos a un diálogo al final que, pues bueno, por las condiciones, pues se tuvo que firmar el documento como tal. Señaló la autoridad municipal, regidores y funcionarios que fueron retenidos y aún no determinan si habrá denuncia penal. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández. Gracias. 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 Gracias.